Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas sean todos bienvenidos, bienvenidas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra Madre Una vez más para hacer entrega del programa Hoy Quiero Hablarte No te pierdas en esta edición de Hoy Quiero Hablarte Para esta semana traigo un contenido muy especial y es un concierto con motivo a las fiestas de resurrección Estamos en este momento festejando a nivel de Iglesia Católica Y el Ministerio Santísima Trinidad Misatri hace presencia para compartir con nosotros la música, el canto y la armonía Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández, Avenida Estrellas Adalá, Plaza El Portal, Módulo 2E Santiago, República Dominicana, Teléfono 809-971-6222 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Zael, by caballeros, damas, ropa casual Avenida Antonio Guzmán, Esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-4486 De Johnny Motors, Avenida Pedro Rivera La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd.com Arroba gmail.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Con tus donaciones haz que se propague el Evangelio hasta los confines de la tierra Dar es propio del que sabe recibir con amor La voz de María, el canal que conduce a Cristo Para tus donaciones haz otra vez de las siguientes cuentas bancarias La voz de María, el canal que conduce a Cristo Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó Esta semana un programa muy especial en ocasión de esta fiesta que estamos celebrando los católicos La fiesta de la resurrección donde Cristo ha vencido la muerte Está vivo, ya no muere más y nos ha dado vida con Él Por eso el Ministerio Santísima Trinidad, Misatri Nos trae este concierto para seguir celebrando Que Cristo está vivo Acompáñanos Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó Hoy celebramos la Pascua del Señor La tuma está vacía, la Tuma está vacía, Cristo resucitó Cristo re resucitó Hay alegría, gozo y salvación porque la muerte Cristo la venció Todas las fuerzas del mar fueron derrotadas, y el sepulcro la piedra fue quitada Todos cristianos celebraron la pasua, en el domingo la paz se nos fue dada Cristo está vivo, Cristo está vivo, murió por ti, también resucitó Cristo está vivo, Cristo está vivo, el murió por ti, también resucitó Él está vivo, y quiere entrar a nuestro corazón Cristo está vivo, hay fiesta, alegría y gozo Celebramos una vez más, la victoria del Señor Jesús Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, la resurrección de Jesús Ahora es Cristo La buena nueva de Dios se propagaba, desde aquel día Jesús no dio su vida, con nosotros Digo que Él estaría, porque buscar a Cristo entre los muertos, si Él está vivo, y alegrar nuestro encuentro Cristo está vivo, Cristo está vivo, murió por ti, también resucitó Cristo está vivo, Cristo está vivo, el murió por ti, también resucitó Abrele tu corazón, déjalo a entrar y vivir en ti, y dale gloria Supぶad, misa Österreich stand, misa que será muerto, misa cristo Son por ti, various social, misa cristo Felices pascuas, de resurrección Jesucristo está vivo, Jesús está vivo, y Él lo prometió Y estaría con nosotros todos los días Hasta el fin de la historia Cristo está vivo Cristo está vivo, Cristo está vivo El murió por ti, también resucitó Cristo está vivo, Cristo está vivo El murió por ti, también resucitó Gloria a Dios, gracias Señor El poder de Dios Versión Machata Con Jesús Dios contigo estará Si te sientes débil Fuerzas te dará Si tú estás enfermo Él te sanará Porque Jesucristo Vivo Él está El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Deja que Él se mueva hoy en tu vida Él puede lograr hoy milagros en tu ser Ya Jesús Cerca de Dios Cerca de ti está Cerca de ti Cerca de mí Deja atrás tus penas Tu deleita tener Todas tus cadenas Brotas están ya La fuerza de Dios Te acompañará Sanidad y poder En tu vida actuarán Porque el rey del cielo Porque el rey del cielo Ha bajado ya Y el poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Si tuviéramos fe Jesús haría los mismos milagros Que hizo y que sigue haciendo Y el poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino Él es la vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará S correr y eluelito De la vida y el futuro Que tendrás Para todas las etapas Y el poder de Dios Antena y Oral Señor ponemos en tus manos Abrimos nuestro corazón Dándote la apertura Totalmente Para que tú entres Para que nos llene De tu presencia Envía tu Espíritu Santo Señor Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí Ven sobre mí Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí Ven sobre mí Ven Espíritu Santo Consolador Sopla en mi vida Espíritu de Dios Quiero tu presencia Quiero tu presencia Hoy recibir Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Fin el Espíritu de Dios sobre mí, fin sobre mí. Señor, tu Espíritu Santo, la tierra necesita, el mundo necesita, nuestros países, naciones, nuestros pueblos y comunidades, las familias, la iglesia, los gobiernos, todo hijo tuyo, toda hija tuya, todos necesitamos presencia tuya, Señor. Ven a nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu de Dios sobre mí, ven sobre mí, ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu de Dios sobre mí, ven sobre mí. Ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu de Dios sobre mí, ven sobre mí. Gracias Espíritu Santo. Dice el Salmo 150, que todo el que respire y se mueva, alabe a Dios. En el Apocalipsis En el capítulo 4 Encontramos en uno de los versículos Que hay seres, hay ancianos Que alaban a Dios El Salmo 8 nos grita al corazón Que Dios nos hizo a nosotros Poco inferior a los ángeles Sabes Cuando tú y yo en la tierra alabamos a Dios Hacemos el trabajo de los santos, de los ángeles De los querubines, de los serafines De todo el ejército que Dios tiene A su servicio, a su merced Yo te invito a que alabe a Dios No solo en los momentos que tú y yo llamamos buenos Alabar a Dios También en momentos difíciles En momentos de peligros En momentos de enfermedad De prueba De conflictos en la familia Alaba a Dios siempre Porque Cuando alabamos a Dios Él se deleita con nuestra alabanza Él pone sus oídos En nuestros labios En nuestro corazón Para escucharnos Y se goza con nuestra alabanza Al mismo tiempo De que se manifiesta en nosotros Haciendo Lo que Él sabe hacer Amándonos Porque así es Dios Dios es amor Alabemos y glorifiquemos A Él Alábalo a Él Con todo nuestro ser En este día Quiero adorarte Entrar en tu presencia Y glorificarte A ti Eterno Padre Quiero adorarte Entregarte Mi vida A ti Para agradarte Gloria 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 Y alabanzas Santo 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 es el Señor Gloria La gloria Desean Dadas Mi Dios A tu nombre Señor Gloria Y alabanzas Santo es el Señor Digno de adoración A ti Mi vida Te doy En este día Quiero adorarte Entrar en tu presencia Y glorificarte A ti A ti Eterno Padre Quiero adorarte Quiero adorarte Entregarte Mi vida A ti Para agradarte Señor Gloria 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 Y alabanzas Santo 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 es el Señor Gloria Gloria A tu nombre Señor Gloria Y alabanzas Santo es el Señor Santo es el Señor Hino de adoración, a ti mi vida te doy Gloria, gloria y alabanzas Santo, santo es el Señor Gloria, gloria y alabanzas Santo es el Señor, digno de adoración A ti mi vida te doy Gloria, gloria y alabanzas Madre, Madre de Dios Madre María, Madre mía Ten ama tu gracia en este día, consuela mi alma con tu amor María intercede por este mundo que está en guerra Porque el enemigo está en la tierra Hoy tus mensajes, Madre, son ignorados Y por la ignorancia, muchos son condenados Tu amor es tan grande, de lucha incansable Porque todos, algún día se salven Amén Y en la firma, nos vuelve Tu vida la tierra de parte de Dios Llamando a la entrega y a la conversión Oh reina del cielo, madre del Señor Enciende la llama de tu gran amor Llena de gracias, madre de amor Oh Virgen María, hoy tú y gozo Cuántas mentiras dicen hoy de ti Dicen blasfemias y que muerta tú estás Pero no son capaces de descubrir tu grandeza Tú eres la mujer del capítulo 12 del apocalipsis Eres la mujer vestida del sol La luna bajo tus pies y una corona de estrellas Sobre tu cabeza Tu amor es tan grande que no es incansable Porque todos algún día se salve Tú viene a la tierra de parte de Dios Llamando a la entrega y a la conversión Oh reina del cielo, madre del Señor Enciende la llama de tu gran amor Oh reina del cielo, madre del Señor Bueno este tema yo he dicho otras veces Voy a repetirlo Es un bonostra, es una canción extra Dentro del disco Viva nuestro Salvador Y ha sido la canción que más ha llegado A muchos lugares, a muchos corazones, a muchas vidas Incluso ya tengo testimonios registrados, escritos De que Dios ha obrado milagros a través de esta canción Ha sanado mucha gente En México, en Guatemala, en Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana Tengo testimonios ya que me han enviado Escuchando esta canción en las redes, en la internet, en la página Y yo lo de gracias a Dios Y entiendo que Él tiene poder Y Él está vivo Y va a seguir haciendo milagros Porque Él sabe hacer milagros Yo le pido a Dios en este momento Que Que haga un milagro en nuestra vida Y la humanidad necesita el milagro más grande El milagro Que necesitamos Es el milagro del amor Quien ama conoce a Dios Quien ama ha conocido a Dios Ese es el milagro que yo pido En este concierto Para ti, para mí Para la humanidad completa El milagro del amor Si recibimos el amor Lo tenemos todo Y dejemos que el poder de Dios Hoy Nos llene de ese amor Con Jesús Aquí vamos a estar No te sientas triste Que solo tú no estás Si eres tentado Dios contigo estará Si te sientes perdido Si te sientes perdido Fuerzas te darán Si tú estás enfermo Él te sanarás Porque Jesucristo Vivo 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 Él es sanar El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Ya Jesús Ya Jesús Cerca de ti está Ya Jesús Deja atrás tus penas Y deleita tener Todas tus cadenas Rota se están ya La fuerza de Dios Te acompañará Sanidad y poder Sanidad y poder En tu vida Actuarán Porque el Rey del Cielo Ha bajado ya El poder de Dios El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú tienes fe Si tú tienes fe Todo cambiará Amor 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 Y el poder de Dios Es el poder de Dios Es aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino Él es la vida y la verdad Si tú tienes fe Todo cambiará Jesús Aprovechamos este momento para Introducir nuestro nuevo disco Este tema que vamos a tocar a continuación Es uno de los que Está Integrado en esta nueva producción musical Dedicada a la familia Muy pronto estaremos Haciendo lanzamiento Concierto De este nuevo disco Que ha nacido en el corazón De la Sagrada Familia de Nazaret Jesús, María y José Este tema se llama Nos has llenado tú Entendiendo mi esposa y yo Que Realmente Dios Nos ha llenado Incluso entendemos que Y hablo por ella No creo que me equivoque Dios ha transformado nuestra vida Y nos ha dado las fuerzas Para poder Seguir adelante Nos ha regalado una niña Con condiciones De salud Muy especiales Una niña Especial Y a través de ella Dios nos ha fortalecido Nos ha enseñado Amarla Amándonos nosotros Dios ha transformado Nuestra vida Para lo que para muchos Podría ser tal vez Una desgracia Para nosotros Ha sido una bendición Nuestra segunda hija Como no mencionarla Y este disco Erick Ramírez Familiar Donde cantamos En familia Le cantamos Nuestros hijos Y le canto A mi abuela también A mi abuela querida A mi abuela inolvidable Disfrutamos de esta canción Junto a mi esposa Wendy Molina Tú me has llamado Señor Y he contemplado Tu majestad Me has colmado De tu paz Me gozo en ti Y se estremece Todo mi ser Y en las pruebas Me hace fortalecer Me has regalado Un ángel especial Y hoy a ti deseo agradar En tu presencia Quiero estar En ti Señor Toda mi vida Te me consuelo Oh Señor Eres mi anhelo Mi mayor pasión Eres tú De tu presencia Nos has llenado De tu presencia De tu amor De tu amor Nos has colmado En las pruebas Fortalecido En las angustias Has permanecido Oh Señor Nos has llenado De tu presencia De tu presencia De tu presencia Hola a ti En las angustias está presente. Todo es diferente cuando está Él. Su gracia nos enriquece aunque hayan pruebas. Su amor nos envuelve, fortalece nuestro dar de tu presencia. Nos has llenado de tu amor, nos has colmado en las pruebas fortalecidas, en las angustias permanecidas. Oh Señor, nos has llenado de tu presencia. Señor, nos has llenado de tu amor, nos has colmado en las pruebas fortalecido, en las angustias permanecido. Oh Señor, nos has llenado tú. Gracias Señor por mi esposa. Gracias Señor por mi esposa. Tú vives en nuestro matrimonio. Amén. Tienes que creer, ten fe. Dios tiene el poder. Ten fe. Tienes que creer, ten fe. Él todo lo puede hacer. Tienes que creer, ten fe. Dios tiene el poder. Ten fe. Tienes que creer, ten fe. Él todo lo puede hacer. Tienes que creer, ten fe. Él es Dios. Ten fe. Él es Dios todopoderoso. Él derrama en ti. Amor y gozo. Tienes que creer, ten fe. Dios tiene el poder. Ten fe. Tienes que creer, ten fe. Él todo lo puede hacer. Tienes que creer, ten fe. Dios tiene el poder. Ten fe. Tienes que creer, ten fe. Él todo lo puede hacer. Tienes que creer, ten fe. Él todo lo puede hacer. Hace falta hoy, personas de fe que con su propia vida señalen el camino hacia la tierra cometida. Y mantenga encendida y mantenga encendida la esperanza. Tienes que creer, ten fe. Dios tiene el poder. Ten fe. Tienes que creer, ten fe. Él todo lo puede hacer. Tienes que creer, ten fe. Dios tiene el poder. Ten fe. Tienes que creer. Respirarse a esperar. Con la certeza de aceptar. Cosas que no se pueden ver. Este es el tiempo de la fe Él tiene el poder Él tiene el poder Él tiene el poder Él lo puede hacer Tienes que creer Dios tiene el poder Tan solo confía en Él, verá su poder Nos dice en la Biblia que María intercede Nos dice en la Biblia que María intercede Cuando falta el vino a toda esta gente Cuando falta el vino a toda esta gente A toda esta gente cuando falta el vino María dijo sí a nuestro Señor María dijo sí a nuestro Señor Y por este sí, salvada yo soy Y por este sí, salvada yo soy Salvada yo soy, por este sí Todos los cristianos debemos dar gracias Todos los cristianos debemos dar gracias A la Virgen Santa, Virgen Inmaculada A la Virgen Santa, Virgen Inmaculada Y en Inmaculada, la Virgen Santa Patrona Mercedes, Virgen Inmaculada Patrona Mercedes, Virgen Inmaculada Hoy desde la vega, hoy desde la vega Tus hijos te cantan Hoy desde la vega Tus hijos te cantan Tus hijos te cantan Hoy desde la vega María, María, María María, María Hija favorita del Padre María, María Madre de Jesucristo María, María Esposa del Espíritu Santo María, María Este ministerio te canta Este ministerio te canta El ciudadano de Jesucristo El ciudadano de Jesucristo María, María María Fréd получince ¡Eso! ¡Ey Dios! ¡Eso! Hermano, no tengas miedo de acercarte al Señor Porque Él quiere regalarte su gracia y su perdón Hermano, no te resista a verle tu corazón Que Jesucristo en la vida, que Jesucristo en la vida La gloria y resurrección Hermano, no tengas miedo de acercarte al Señor Porque Él quiere regalarte su gracia y su perdón Hermano, no te resista a verle tu corazón Que Jesucristo en la vida, que Jesucristo en la vida La gloria y resurrección Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Él te está esperando para darte su amor Y Él te está esperando para darte su amor ¡Eso! 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 Hermano, eres herida, tu vida puede cambiar Solo tienes que decidirte por Cristo, tu Salvador Y abre hoy tu puerta y déjalo entrar Que Jesucristo está afuera Que Jesucristo está afuera y a tu vida quiere entrar Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Él te está esperando para darte su amor Él te está esperando para darte su amor Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Ven, 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 acércate a Jesús Él te está esperando para darte su amor Y Él te está esperando para darte su amor Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero ¡Muchas gracias! Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá, Plaza El Portal, Módulo 2E Santiago, República Dominicana Teléfono 809-971-6222 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Sahel, Baicaballeros, Damas, ropa casual Avenida Antonio Guzmán, esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-4486 De Johnny Motors Avenida Pedro Rivera, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-6687 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri Santísima Trinidad, Misatri Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas De catequesis y de formación